Muy buenas tardes a todos. Estamos listos para presentar el tercer webinar en el marco del proyecto Creación de Capacidades para la Adaptación al Cambio Climático en Sistemas Agropecuarios en Costa Rica. El objetivo general de este proyecto es implementar medidas de adaptación en los sistemas agrícolas y pecuarios por medio de actividades como estilaje, cosecha de agua y manejo del recurso hídrico y obras de manejo y conservación de suelos en distintas regiones del país y desarrollar capacidades en técnicos y productores para promover su replicabilidad. En este caso, pues nos compete el componente 2, que es el que está relacionado con cosecha de agua. Y bueno, pues este es un proyecto que está ejecutado por el INTA y financiado por Fundo de Cooperación. La la el título de este webinar es la gestión sostenible del recurso hídrico y en este momento procedo a darle la palabra a la ingeniera Laura Ramírez, jefe de transferencia del departamento de transferencia del INTA. Adelante, Laura, para dar la bienvenida a este webinar. Gracias, gracias Katy. Gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde. Con hoy estaríamos nosotros cerrando un ciclo de tres webinars en este tema que les comentaba Katy, el manejo del recurso hídrico, siendo una medida de adaptación muy importante buscando la resiliencia y sostenibilidad en los sistemas de producción. Queremos aprovechar y agradecer a los compañeros de las diferentes agencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ya que gracias a esta articulación con ellos hemos logrado y hecho posible este proyecto. Además, agradecer al programa Adaptados de Fundo de Cooperación por la confianza que siempre han depositado en el INTA para el manejo de proyectos como este que vamos a presentar en esta tarde. No sin más, darle las gracias a todos, invitarlos a participar, a compartir su experiencia, su conocimiento, así es como construimos y aprendemos en conjunto y decirles que estas charlas quedan grabadas de manera que nos permiten poder difundir y llegar a más gente con el conocimiento y ojalá la pandemia en algún momento nos permita podernos reunir presencialmente. Esa es nuestra meta. La presencialidad siempre va a ser importante, el contacto y este aprendizaje cara a cara, como le llamamos nosotros. Muchas gracias a nuestro expositor, Juan Carlos Valverde, a quien paso entonces y a Katy a darle la palabra. Gracias, buenas tardes. Gracias, Laura. Voy a proceder con la agenda para que conozcamos cómo va a ser la dinámica y luego pues le damos la palabra a nuestro conferencista, don Carlos Valverde. Voy a compartirles aquí la agenda. Bueno, estamos en este momento en la presentación de la agenda y luego vamos a hacer la presentación de nuestro conferencista y posteriormente darle ya el paso para que él pueda hacer la presentación gestión sostenible del recurso hídrico. Posteriormente vamos a tener un espacio de cooperación donde ellos nos van a presentar un video, van a hacer una pequeña presentación y pasaríamos a la sesión de preguntas y finalmente pues el cierre de esta charla y la invitación a otras charlas que vamos a tener posteriormente. Aún no las tenemos programadas con fecha, pero sí vamos a tener algunas charlas que pues van a irse pues presentando dentro de algunos meses. Bueno, voy a hacer la presentación de don Juan Carlos. Él es ingeniero agrónomo con una maestría en desarrollo de regiones bajo riego de la Universidad de Costa Rica. Ha laborado en el MAC como agente de extensión agrícola, como investigador en riego en el INTA y como encargado de transferencia de riego en el SENARA. También fue docente de la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Nacional impartiendo el curso de riego. Ha recibido cursos de investigación y transferencia de riego en México y España y actualmente realiza estudios de consultoría en riego y técnicas para aprovechamiento del agua de lluvia. Adelante, don Juan Carlos. Buenas tardes, muchas gracias. Estamos hoy en la última charla programada para cerrar este capítulo de alternativas de adaptación al cambio climático correspondiente a los a los a los a este proyecto de a este proyecto de la creación de capacidades a los productores. Eh voy a iniciar la charla. Haciendo un repaso sobre las las haciendo un repaso sobre las 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 que se dieron al principio. La la primera charla se orientó hacia las causas y consecuencias del cambio climático y sus efectos en el en el ciclo del agua. Todos sabemos que el ciclo del agua se está haciendo afectado por por esos efectos adversos del aumento de la temperatura con el aumento de de las lluvias, la intensidad, la frecuencia en unas zonas, pero también se van, se presentan zonas con baja intensidad, frecuencia de lluvias y baja intensidad. Entonces, se está provocando un mayor incidencia en en zonas de de gran de gran desarrollo agrícola, pero también pocas lluvias en otros sectores. La segunda parte se versó sobre esa lluvia en exceso que está cayendo, que normalmente cuando cae, si el suelo, si la cobertura no es adecuada, se produce mucha escorrentía y va a dar al mar, con grandes efectos en las partes bajas del de las regiones donde donde cae, eh gran parte de esa lluvia la podemos aprovechar para desarrollo de 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 proyectos y que esa agua no se vaya a provocar daños y no vaya a ser aprovechada para la producción. Recordemos que la lluvia que cae, eh satisface el la capacidad de almacenamiento del suelo, que es el la 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 cantidad de agua que van a ocupar las plantas o los bosques, en general la cobertura vegetal, y el agua en exceso se escurre y no se aprovecha. Entonces, eh fue como cuando vimos en la segunda charla las diferentes opciones que se presentan para recuperar esa agua de lluvia y darle un buen uso. Eh y ya en esta última charla vamos a hablar sobre el manejo del recurso hídrico, el manejo de cómo vamos a aprovechar esa agua que se recogió en la producción. Tenemos diferentes técnicas para aprovechar el agua de lluvia. Aquí yo eh me voy eh voy a hacer referencia a tres que son que son las que se dan con más con más eh probabilidad que es el utilizar esa agua de lluvia para establecer sistemas de riego por goteo con fertirriego o con microaspersión. También se puede usar en porquerizas o en lecherías para consumo animal y aseo de las instalaciones y también como riego por aspersión para pasto de corte. Esto sin sin tomar en cuenta lo que vimos en la charla anterior que eso va a quedar a criterio del agricultor o del productor en qué va a usar esa agua que va a que va a recoger porque hay gran cantidad de formas de aprovechar esa agua y y evitar que cause daños eh aguas abajo y y principalmente darle un buen uso. Voy a empezar voy a empezar haciendo una referencia al riego tradicional al riego por gravedad que es el riego que existe desde la época de los egipcios e incas hace dos mil años que incluso hay hay infraestructura que todavía se usa en algunos lugares y y es más que todo del riego por gravedad que es el simultáneo que eh eh paradójicamente es eh es uno todavía de los sistemas de riego o de los métodos de riego que todavía se utilizan a nivel mundiales hasta puede ser hasta un ochenta por ciento y siempre este este sistema de riego se caracterizan porque necesitan grandes cantidades de agua mucha mano de obra en algunos casos por ejemplo a la izquierda eh veo en esta diapositiva es el sistema de riego por gavetas que se usaba en Santana que ya ya esto ya no se usa este método de riego ya este método se se desechó y ahora toda la cebolla que se siembra en Santana y en Escazú y en otros en San Rafael de la Juela y otros lados donde eran clásicas las gavetas y ahora se utiliza riego por goteo el problema de este sistema de riego era las grandes cantidades de agua que necesitaba eh mucha demanda de mano de obra y y principalmente el arrastre de sedimentos y el arrastre de nutrientes que se provocaban y el con el agravante de que las fuentes de agua era era una era un o son quebradas que este tenían que compartir un montón de gente y entonces a veces se presentaban pleitos por por el uso del agua y el problema es que esa ese sistema de riego requerían todo el día para regar luego pasamos a a estos otros sistemas de de arroz que se utiliza en distrito de riego arenal en cañas estos son melgas al contorno se utilizan melgas al contorno y melgas rectas la diferencia es que la estas este tipo de melgas no requiere nivelación de tierras entonces la inversión para establecerlas es relativamente baja pero si se hacen como con un diseño adecuado siguiendo una curva de nivel evitando que haya mucho arrastre que evitando que haya que la pendiente sea muy fuerte para evitar el arrastre de nutrientes y sedimentos es un es un sistema que se utiliza todavía mucho a nivel mundial y ahí mismo en cañas tenemos el sistema de riego por surcos en caña de azúcar es lo que más se utiliza aunque últimamente se ha estado utilizando el sistema de riego por goteo en caña de azúcar y han resultado buenos han dado buenos resultados como pueden ver estos sistemas de riego son son sistemas o métodos más bien que requieren de grandes volúmenes de agua y precisamente lo que andamos tratando de evitar es el uso irracional del agua la cantidad de agua que tenemos por ejemplo en costa rica se supone que hay mucha agua pero eso no implica que le vamos a dar un mal uso entonces además de que de que no le demos un mal uso sabemos que su uso irracional tiene grandes graves efectos en las zonas bajas de donde van a caer las aguas de drenaje por ejemplo en el distrito cañas las aguas de drenaje de los proyectos de baratí y la soga y otros que están por ese sector de bagases en algún momento provocaron mucho sedimento en las lagunas de palo verde y se se produjo por un tiempo una una eliminación digamos de la laguna que es una laguna que sirve de paso para las aves migrantes y entonces ya no encontraban la laguna sino que eran el sedimento un montón de tierra acumulada y no no podían desplazarse ni hacer su paso por esa zona entonces este creo que eso ya se ha tratado de regular un poco esto que estoy hablando no significa que estos sistemas de riego no sean no sean adecuados si se hace un buen un buen diseño del sistema si se hace un buen cálculo de las necesidades de agua y una buena operación las las eficiencias pueden ser un poquito más alto de lo que es en la cualidad la eficiencia sabemos que es la cantidad de agua además que tenemos que echar para que el cultivo pueda recibirla en forma completa y su desarrollo sea homogéneo entonces siempre hay que aplicar por lo menos un 50 por ciento más de agua de la que el cultivo necesita entonces esa agua en exceso es la que va a dar a las partes bajas y que causa daños pero si le hacemos un buen manejo y un buen diseño es estas eficiencias pueden ser relativamente altas esto es como una instrucción para para ver la parte del riego tradicional y la charla va a estar orientada hacia el riego porcoteo que es el sistema de riego que tiene tendencia mundial para utilizarse en 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 países como eeuu rusia y tal ya españa tienen sistemas israel que fue uno de los que inició este sistema son es un sistema que se adapta muy bien a hacia el lo más importante que es el el uso del agua que es utilizar el agua realmente necesita el cultivo entonces este sistema consiste en colocar el agua por medio de gotas de agua que salen a través de un gotero o emisor y esa esa gota de agua formando un bulbo húmedo en la tierra en el lomillo en en el cual se van a concentrar las raíces y también si aplicamos fertilización como es la segunda parte de la charla vamos a ver algo de fertilización si con el agua le añadimos los fertilizantes entonces vamos a estar aprovechando al máximo esa cantidad de nutrientes que estamos aplicando porque solamente los fertilizantes los nutrientes se van a concentrar en ese bulbo húmedo y las raíces van a poder absorber agua con nutrientes en la medida en que la planta los vaya necesitando de acuerdo a su estado de desarrollo este sistema permite que la eficiencia de la aplicación de fertilizantes sea hasta de un 80% sabemos que la fertilización tradicional la eficiencia o sea el el nutriente que puede ser aprovechado por la planta anda por un 50% el resto se pierde por volatilización por arrastre por por muchos factores que hacen que el dinero que usted está aplicando en fertilizantes se le vaya a la mitad por 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 los factores que ya ya mencioné volatilización arrastre etc y más si usa sistemas de riego por gravedad con más razón hay más arrastre de sedimentos y ahora un saco de fertilizante completo cuesta bastante caro andan por 10.000 15.000 colones y entonces de eso estamos aprovechando solo la mitad entonces y tras de eso este normalmente las las dosis de fertilizantes las aplicamos como con recetas entonces aplicamos a la siembra a mediados de de desarrollo y no tomamos en cuenta muchas veces la cantidad que necesita exactamente la planta entonces la ventaja que tenemos con con la fertilización es esa que vamos a estar aplicando el fertilizante en la medida que la planta la vaya lo vaya a estar utilizando eh 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 insisto acá en que el el ese volvo húmedo va a permitir que la planta absorba la humedad y los nutrientes sin casi sin un gasto de energía entonces la mayor parte de la energía que utiliza la planta que tiene o que sí que utiliza planta pero sus diversos eh etapas la orientar hacia la producción por eso es que en estos sistemas de riego se pueden obtener rendimientos hasta un cincuenta sesenta hasta cien por ciento más que normalmente se utiliza en en los sistemas tradicionales vamos a hacer un una referencia aquí sobre los 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 componentes del sistema de riego por goteo muy elementales tenemos el cabezal en el cabezal vamos a tener la motobomba los filtros manómetros si es necesario medir la presión y algo muy clásico es el inyector de fertilizantes si si tenemos un sistema de riego por goteo y no aprovechamos hacer fertilización no 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 tiene mucho sentido entonces siempre hay que pensar en alguna forma este hay muchas formas de de aplicar el fertilizante con el sistema de riego una una de ellas es por medio de inyectores pero hay otras formas que pueden ser eh prácticas y económicas eh la eh tenemos la la motobomba que puede ser eh 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 conectarse a la fuente de agua que puede ser un pozo una quebrada o un reservorio recordemos que si el reservorio se construyó en una parte baja de la finca y y tal vez el área que se puede aprovechar con esa agua del reservorio eh queda a nivel entonces vamos a necesitar una bombita para poder utilizar el el sistema de riego por goteo pero dicho sea de paso las presiones que de operación no son muy altas con diez metros de columna de agua los los goteros el sistema de riego funciona bien aunque cuando como vamos a ver más adelante si a la hora de utilizar algún sistema de inyección entonces tal vez vamos a necesitar más más presión pero las bombas para áreas pequeñitas son relativamente eh relativamente baratas eh eh esta charla estoy orientando estoy orientando hacia pequeños productores entonces cuando digo que sale relativamente barato me refiero a eso porque hay grandes empresas que tienen sistemas de riego muy por motivos muy avanzados que tienen inversiones enormes este ya hay no lo estoy tocando bueno viene el luego de la motobomba sale la línea principal que es la que saca o eh conduce el agua de la bomba al sistema es la línea principal en esa línea principal es donde vamos a tener el el ese cabezal del que les hablaba normalmente este líneas principales son de PVC o de polietileno o incluso poliducto que se usa mucho y es más barato después de la línea principal viene la línea secundaria es aquí esta es la línea secundaria que es donde se insertan los laterales los laterales se refiere a las cintas de goteo o o el polietileno o el polietileno recordemos que hay cinta de goteo con goteros insertados pero también hay polietileno con goteros insertados o con goteros de inserción entonces esos laterales se conectan a la tubería secundaria o de distribución y normalmente a niveles de pequeño agricultor los los diámetros que se utilizan oscilan entre uno y dos pulgadas recordemos que para que nosotros lleguemos a definir que un se necesita un diámetro de dos pulgadas o de una o de tres se necesita aplicar una serie de fórmulas de hidráulica que 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 le van a indicar a usted de cuánto es el diámetro que se quiere para para un sistema de conducción o un sistema de distribución y no usar uno uno el que se me ocurre porque puede ser que yo esté usando un diámetro muy grande y y nos va a salir más caro y no hace falta usar un diámetro digamos de tres o cuatro pulgadas acá para para efectos de de pequeñas áreas de río eh los laterales como ya les decía es donde se montan o ya están insertados los goteros como les dije ya son son cintas que traen los goteros integrados o manguería de polietileno que también algunas traen goteros integrados o o goteros de inserción el gotero de inserción es muy práctico porque eh se adapta a por ejemplo en invernaderos o en macrotúneles cuando del mismo gotero usted puede sacar varios microtubos para regar varias varias plantas o varias macetas o o otro tipo de de cultivo que sí lo requiera y por último están los emisores que son los goteros que son que se encargan de matar la presión que viene del sistema y sacar el agua por gravedad en el punto de contacto y esos esos emisores tienen caudales que os irán de uno a cuatro litros y pueden encontrarse hasta de seis litros por hora entonces la la idea es eh que el sistema utilice el agua necesaria para cada planta y para cada eh sector en la cantidad adecuada y en momento oportuno una de las características de los sistemas de goteo es eh eso lo vimos en la anterior charla es que eh el suelo no se utiliza como un como un almacén de agua porque el si no simplemente se considera la evapotranspiración recordemos la aquella fórmula de la de la evapotranspiración definitivo o el uso constructivo que es igual a la evapotranspiración por el caso C entonces el en este caso del goteo lo que estamos colocando es el agua que se está evapotranspirando no estamos colocando más si evapotranspiran un ejemplo por eso si si nos dio un uso constructivo de tres milímetros estamos poniendo o colocando o echando tres milímetros eh con las consecuentes eh este porcentajes de deficiencia que hay que considerar siempre porque no toda el agua siempre es aprovechable luego porque todo se consideran eficiencias de de más de un noventa por ciento en los otros sistemas de riego gravedad y aspersión si se toma en cuenta el suelo como almacén de agua entonces recordemos que hay que calcular eh la capacidad de campo el punto de marchitez la densidad aparente y calcular la lámina que ese suelo puede almacenar relacionarla con el uso consultivo y ahí nos sale la frecuencia de riego que no puede ser de cuatro o cinco hasta diez días perfectamente entonces esta es una una diferencia muy grande entre estos entre los sistemas de riego tradicionales y el de boteo que en uno utilizamos el el agua el suelo como un almacén de agua y en el otro no por eso es que este sistema de boteo se utiliza mucho en con sustratos porque no estamos considerando el sustrato como una fuente de almacenamiento de agua eh luego vamos a ver aquí los pasos eh debo ir haciendo para establecer un sistemita de riego por boteo en esta figurita eh hay un reservorio aquí en la parte alta y estamos vamos a aprovechar el agua de este reservorio para llegar a un área pequeñita de riego con los reservorios que se que se les explicaba la vez pasada que eran menores de 500 metros cúbicos las áreas de riego oscilan entre 700 y tal vez podría llegar a 1000 metros cuadrados eh con ese tipo de reservorios obviamente hay reservorios muy grandes eh ya se hacen en función del área de riego pero estos reservorios grandes ya tienen que participar eh instituciones del gobierno porque son son relativamente caros en el momento ya después con el tiempo es una inversión bastante provechosa entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicar un sitio cerca de la en la finca cerca del reservorio que permite establecer ya sea un macrotúnel o una pequeña área de producción digo macrotúnel porque es una forma relativamente barata para aprovechar mejor todavía el sistema de riego porcoteo pero eh si no se puede hacer macrotúnel también se puede establecer una pequeña área de riego de unos mil metros cuadrados que ya es bastante bastante ocupado donde está ahí ahí el agricultor eh en este caso este como ven aquí el reservorio está en la parte alta no se va a necesitar eh bomba porque la presión que necesita aquí el gotero para poder operar es suficiente es suficiente con esta diferencia de altura entonces la diferencia de altura es una una energía potencial que le va a dar la presión al sistema de riego si este reservorio estuviera en la parte baja entonces vamos a necesitar una bomba entonces se hace un croquis del área que se va a aprovechar y si la cantidad de agua es suficiente podemos dividir el lote en sectores para para su mejor aprovechamiento luego eh instalamos la tubería principal que puede ser poliducto es un 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 sistema que es relativamente barato usar el poliducto que se saca directamente del reservorio o de la fuente de agua que tengamos y con todos sus adaptadores llaves de paso filtro de mallas inyectores etc luego se coloca una T de de la tubería principal se coloca una T para los diferentes sectores entonces normalmente eh les había dicho que aquí este caudal para estas áreas normalmente puede ser dos pulgadas y aquí de una pulgada eh por las experiencias que hemos tenido a este nivel ya se sabe que esos son los los diámetros que pues se pueden usar pero eh si se quiere hacer un cálculo como debe ser hay que hacer las aplicaciones de la fórmula de de Heysen-Williams y otros que han inventado esas formas de que los sistemas de conducción sean como como lo requieren de acuerdo al caudal y el volumen luego eh a ese poliducto le hacemos unos unos orificios con una llave de paleta con un con un taladro inalámbrico ahí vamos haciendo los huecos eh de acuerdo a la distancia que establezcamos para entre laterales de acuerdo al tipo de cultivo y ahí insertamos los los eh conectores de perdón los empaques y hay ahora unos conectores que son estos son los conectores que ya tienen el empaque entonces no hay necesidad de poner el empaque acá sino que traen el empaque incorporado muchos conectores traen una llave es muy importante eh utilizar una llave a nivel de áreas pequeñas áreas este eh es recomendable usar conectores con llave por cualquier eh suspensión de o arreglo que hay que hacer a un lateral o incluso porque son diferentes cultivos entonces se puede jugar ahí con con los tiempos de riego porque hay cultivos que no necesitan tanta agua como otros entonces usted dice bueno este lateral voy a sembrar de chile y este otro de lechuga entonces voy a tener diferentes tiempos de riego y entonces en un macroturio usted puede tener o en un área pequeña de riego puede tener gran cantidad o muchas tipos de de mortalizas y y establecer diferentes tiempos de riego perfectamente eh el gotero eh perdón el conector ya insertado así debe quedar debe quedar recto para que aquí en esta pega pega no haya fugas un sistema de riego por goteo donde haya fugas significa que es se hizo un mal trabajo de de instalación lo ideal es que en un sistema de goteo usted vaya y no encuentre fuga por ningún lado si hay fugas entonces de alguna forma habrá que editarles porque es agua que se está perdiendo y que se le está quitando a las plantas y también eso eh para que no haya fugas también se debe tener mucho cuidado a la hora de hacer el el hueco con el caladro porque a veces eh hacemos el el hueco un poco tirado hacia hacia arriba aquí y queda aquí entonces la cinta al salir se tiene que doblar aquí se dobla y entonces hay chorros de agua por acá colocamos la cinta de manera que quede bien ajustada la cinta se se ajusta y se enrosca en el conector eh tiene el conector tiene un sistema de de un sistema de rosca que le permite que la cinta quede bien apretada o a presión si es polietileno eh y luego este eh la cinta va a quedar sobre la hilera sobre la hilera entonces esa cinta cuando es cinta la cinta es muy flexible entonces se 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 van a presentar eh movimientos de la cinta por el viento por gente que pase animales que pasen entonces ya va a haber un problema ahí con el con el con el la distribución del agua entonces eh es mejor colocarle unos unos sujetadores que se pueden servir con alambre galvanizado y en la parte final del de cada sector o de cada cinta o polietileno eh es mejor amarrarlos ya sea usando algo rústico aquí un mecatito o un alambre eh las compañías venden unos unos accesorios que se llaman les dicen ochos o heces que nada más se doble y ahí se se mete el ocho y ya no el ya el agua no se sale es eh aquí así debe quedar la la cinta así debe quedar la cinta cuando ya está bien bien colocada en el campo bien rígida bien sostenida para que no haya movimientos de la cinta y haya problemas de la de la distribución del agua es muy es muy importante cuando cuando uno llega a a ver un sistema de riego y y pregunta bueno esas boteros de cuánto echan de agua no sabe mucha gente no sabe cuánto está poniendo de agua entonces nada más les dicen riegue durante no tienen el sistema de riego y y muchas veces lo tal vez no han recibido mucha asesoría y entonces eh abren la llave y dejan caer el agua salir el agua y y generalmente están poniendo más agua de la cuenta entonces hay presencia de charcos y ya no es es un sistema de riego por boteo bastante rústico entonces es muy importante conocer el caudal que está saliendo del del gotero para eso usamos un un recipiente un un víquero o un bueno un víquero o una tacita de 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 cualquier forma lo que nos interesa es recoger el agua en el en el gotero de varios de varias líneas laterales y entonces este solo lo lo medimos durante un minuto se divide por mil para pasar el litro se multiplica por 60 para expresar el caudal en litros por hora en fin lo que estamos midiendo es la cantidad de mililitros o la cantidad de agua en litros que se está cayendo en un tiempo determinado entonces por regla de tres determinamos el el caudal y entonces ya nos damos cuenta bueno este gotero está aplicando un litro por hora y entonces si las necesidades son de tanto entonces el tiempo de riesgo que estoy poniéndole es el adecuado entonces ya ya estoy seguro de que lo que estoy aplicando eh o también puede ser que le estén que le digan que le dieron un gotero de cuatro litros por hora y usted hace esta prueba y le sale un litro por hora entonces o le dieron un gotero inadecuado o ya hay obstrucciones que es uno de los problemas más graves que tenemos en los sistemas de de riego por gotejo en vez de obstrucciones eh esto es muy importante cuando ya tenemos el sistema colocado en el campo el cultivo en producción es importantísimo determinar el coeficiente de uniformidad que es la introducción era lo que les decía anteriormente medir el capital que sale por los goteros entonces necesitamos saber que el agua que está cayendo al principio y al final de los laterales y al principio y al final del área de riego es tiene un coeficiente de uniformidad adecuado que debe ser mayor del ochenta por ciento si es menor habrá que revisar el sistema y ver por qué está sucediendo una mala disfunción si fue que se hicieron laterales muy largos etcétera y hay que ver qué es lo que está pasando para solucionar el problema porque podemos tener perfectamente que que todo esté bien y el coeficiente de uniformidad sea de un cincuenta por ciento entonces muchas plantas van a tener la unidad inadecuada para poder desarrollarse entonces para este procedimiento se colocan se escogen el área de cultivo y se colocan se escogen en este caso cuatro laterales eso depende del área que se vaya a escoger y que sea representativo y aquí tal vez cuatro son muchas pero para efectos de campo cuando se hizo este trabajo se justificaba entonces en cada gotero se coloca un recipiente y y se empieza se inicia el riego entonces en este caso se se obtuvo este volumen en los en el primer emisor en cada emisor este es el dato que se que se el volumen que se recogió en el recipiente entonces se colocan se mide en cada caso se va midiendo y se ponen la lectura donde corresponde y luego se ponen los valores crecientes en este caso el el caudal medio que se obtuvo es el el la suma de todos estos entre el total el caudal medio fue de 2 26 litros por hora y luego se determina el caudal del 25% más bajo lo de los 4 eh recipientes más bajos y se establece el coeficiente de uniformidad esto ahora ahorita lo vamos a ver en otra en otra perdón aş No, eso no lo incluí en la hoja electrónica. Pero es muy sencillo este procedimiento. Entonces, en este caso nos dio un coeficiente de uniformidad de un 87%. Este cociente de uniformidad es muy importante, insisto, en los sistemas de riego por goteo para evitar que el manejo de la distribución del agua en el campo sea inadecuada. Pero algo muy importante es en sistemas de riego en general es el medir el contenido de humedad del suelo, para lo cual se utilizan mucho los tensiómetros. Bueno, se utilizan los tensiómetros, tal vez no mucho, porque es un aparato útil, pero es bastante caro. Entonces, no es como una práctica muy recomendable comprar un tensiómetro para estar midiendo el contenido de humedad del suelo. Ya con el tiempo, el agricultor se va dando cuenta con solo tocar, hacer al tacto, tomar una muestra solo al tacto y se da cuenta si el contenido de humedad es suficiente. El tensiómetro de estos cuesta como 100.000 colones. Y, sin embargo, a nivel de investigación se utilizan. Y hay otras formas de ver el contenido de humedad del suelo. Hay muchos aparatos ahora que se utilizan en invernaderos y que se riegan. Ya lo que he estado hablando casi que no se toma en cuenta, porque se toma en cuenta más que todo los datos de absorción de humedad y humedad en el ambiente. Y entonces los aparatos tienen unos sensores y detectan cuando el suelo tiene una humedad inadecuada. Entonces, se empieza el sistema a arreglar. Pero ya son sistemas bastante sofisticados. En este caso, en el tensiómetro, si la lectura va de 0 a 10 centívares, esto se está graduado en centívares, que es una medida de presión de la tensión con que el agua es sostenida en el suelo, el centívar. Entonces, si es de 0 a 10, está saturado. De 10 a 20, está en capacidad de campo. De 30 a 60 significa que ya hay que iniciar el riego, porque el contenido de humedad ya va siendo limitante para el desarrollo de la planta. Entonces, ya es necesario iniciar el riego. Este contenido de humedad, habíamos dicho en la anterior charla, que se refiere a la capacidad de la planta de poder soportar ciertos porcentajes de agotamiento. Lo que pasa es que eso lo utilizamos cuando es riego por el redado. Entonces, decimos que permitimos un 50% de agotamiento, un 60%. Entonces, en forma indirecta, estamos castigando un poco a la planta porque la estamos llegando a tener que aplicar más energía para absorber el agua que queda en el campo. En riego por goteo, como dijimos, las lecturas van a estar siempre en el orden de menos de 20 centívaras. En donde el suelo va a estar siempre a capacidad de campo, la planta no va a tener que hacer mucha fuerza para absorber esa agua, las raíces. Entonces, siempre va a estar en óptimas condiciones para desarrollarse. Esta es una ilustración de cómo queda un sistemita de riego ya instalado en el campo. En este caso, los laterales, la distribución va enterrada. Y de ahí salen las terminales y estos son los conectores con llave para cada lateral. Este es polietileno, es un tipo de tubo o políducto más grueso, más resistente, más caro. Pero aquí también se produce la cinta. La tubería enterrada ya es cuestión a gusto del cliente. A veces, el estar enterrado es un poco más complicado porque tiene problemas que se vaya a presentar. Luego, este es un ejemplito de ya cómo quedaría un sistemita de riego por goteo, considerando el área que se podría regar con un reservorio del que estamos hablando. Sin embargo, no nos limitemos al agua disponible en el reservorio. Puede ser una quebrada o un pozo. Tal vez un pozo nos permita tener una mayor área de cultivo o una quebrada. Ponemos una bombita y tal vez podamos regar una hectárea, dos hectáreas. En este caso, yo me orienté esto al área que podría regar con el reservorio. Y ya en la vez pasada, recuerdan que habíamos calculado que esa era el área que se podía manejar con el agua que se recogía en el reservorio. Entonces, en este caso, recordemos que el cultivo, que la evapotranspiración era de 4.8 milímetros. Un KC global de 0.75. El área de regar, que es el área probable de regar con la capacidad del reservorio. El marco de siembra de 1 por 0.4. El porcentaje de área de regar, 0.70. Recordemos que en goteo solamente se riega el área que nos interesa. No vamos a regar más área que nos interesa. Por ejemplo, en Chile, se coloca, si es Chile 2, se coloca un gotero por cada planta, cerca del tallo. Con eso es suficiente. Y dependiendo del caudal que vayamos a escoger ese gotero, es suficiente para formar un bulbo húmedo en donde se concentren las raíces de este Chile. Aquí es muy importante considerar el caudal del gotero. Puede ocurrir, y ya ha pasado, que ponen, digamos en el caso del Chile, que tiene un mayor desarrollo de raíces. Entonces, si se pone un gotero de 1 litro por hora, el bulbo que va a formar va a ser relativamente pequeño, también dependiendo de la textura del suelo. Y entonces, las raíces se concentran en ese bulbo. En ese bulbo. Y ya con el tiempo, cuando ya las plantas están en producción, usted va a ver que muchas plantas se vuelcan, se caen, porque el bulbo ya de las plantas no están ejerciendo su función de... Eh, las raíces no están ejerciendo su función de sustento porque están concentradas en el bulbo. Esto es un aspecto muy importante a la hora de hacer el diseño para que ese bulbo húmedo sea lo suficientemente grande para que las raíces puedan desarrollarse y penetrar bastante y que sirvan de sostén, porque si no, de nada me va a servir tener ahí el bulbo húmedo. Entonces, con estas características, la cantidad neta de agua que yo necesito por día es en promedio de dos metros cúbicos por día. En el ciclo, estamos hablando de 120 días en Chile, pero normalmente son 150 días y chiles pueden durar hasta un año produciendo. Pero para este ejemplo, considera 120 días. La demanda total en el ciclo es de 235 metros cúbicos. Aquí tenemos la distancia entre laterales, la longitud de los laterales, la cantidad de emisores, la descarga del emisor y la descarga del sistema. Esto es lo que el sistema necesita, casi un litro por segundo. Entonces, con base en los datos de agua diaria con respecto al agua que descargamos en los boteros, me da un tiempo de riego de 33 minutos. Ese tiempo de riego es, como os decía, fundamental porque es el que nos va a satisfacer la necesidad de la planta en ese momento. Recordemos que esto lo podíamos hacer según el grado de desarrollo del cultivo. Si se quiere afinar mucho, entonces podemos decir que al inicio necesitan 15 minutos, en el crecimiento 20 minutos, en el desarrollo 33 minutos, pero a nivel práctico eso no es posible. Entonces, el tiempo diario y el riego van a ser, en este caso, 33 minutos. Y ya habíamos calculado, bueno, ahora les voy a enseñar la forma de llegar a estos diámetros que son teorías de una pulgada y dos pulgadas. Esas son las teorías normalmente para este nivel de producción. Algo muy importante es el costo. Aquí estamos contemplando el poliducto para la tubería de disfunción. Se necesitan como unos 45 metros. El precio anda más o menos en 40 mil colones. Hay diámetros que los venden en 90 metros, hay otros en 45 metros. Ahorita el de una pulgada anda por este precio. La tubería de PS2 pulgadas, en esa tubería de PS2 pulgadas es donde yo voy a poner el cabezal. Aquí va el filtro, aquí va el, si vamos a poner el venturi, manómetro, etc. Aquí es lo que llamamos el cabezal de riego. La tubería de PS2 pulgadas puede andar por 10 mil colones. Algo muy importante aquí es que no vamos a necesitar tubería de presión. Aquí las presiones que se manejan son relativamente bajas. Entonces una tubería de lo que se llama cédula, cédula de 41, que son las que soportan menos presión, es suficiente. Porque ya las de cédula 26 y más gruesas son muy caras y aquí no hace falta. Porque no estamos manejando grandes presiones. Luego tenemos los conectores a cinta. Habíamos hablado que eran 20 conectores. Las válvulas de paso, las reducciones, un filtro de discos. El filtro en riego propietario es esencial. Si usted pone un sistema de riego propietario sin filtro, no le va a funcionar. A los pocos días van a estar taqueados todos los emisores. Puede ser filtro de discos o filtro de mallas. Y esos filtros se deben estar limpiando casi que diariamente por mayor seguridad. El inyector Venturi con todos sus accesorios. Ahora vamos a ver más adelante cuáles son los accesorios. Ya armado puede andar costando unos 40 mil colones. Un inyector Venturi puede ser de... Aquí yo puse de una pulgada, pero en realidad puede ser para esa área de media o de tres cuartos de pulgada. Lleva una pulgada muy grande, un diámetro muy alto. Tess y el rollo de cinta de mil metros. Con dos litros por hora y separaciones entre emisores de 0.4 metros. Y varios. En total, para esa área de setecientos metros cuadrados, ochocientos, etcétera, puede andar costando unos doscientos treinta y seis mil colones. Doscientos, se puede también, digamos. En general, ese sería el costo que tal vez en algunos casos se pueda ir disminuyendo. Bueno, eso es para los que se están durmiendo. Bueno, ahora ya hablamos sobre el sistema de riego por goteo. Este sistema de riego por goteo, como les digo, no está sujeto a obtener el agua del reservorio. Si no, de cualquier fuente de agua, todo lo que expliqué se aplica a ese, a ese, a eso se explica, a esas indicaciones que hay. Vamos a entrar ahora a fertilización. Como les decía, un sistema de riego por goteo sin fertilización no tiene mucho sentido. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas es que voy a aplicar los fertilizantes muy fácilmente. Ya no tengo que andar, o ya no tienen que andar aplicando aquí el fertilizante de aplicación en... Aplicación a lo largo de la hilera, con una persona que se lleva ahí todo el día, y con el fertilizante granulado, que sabemos que se pierde, se va a perder la mitad. Entonces, hay facilidad para aplicar los fertilizantes. Evita la compactación del suelo, no vamos a tener mucho problema por compactación, porque el paso de personas por los surcos no es muy alto, sino simplemente para aplicación de agroquímicos. Entonces, el suelo se mantiene bastante suelto. Se puede dosificar, fraccionar y controlar la fertilización. Dijimos que vamos a aplicar la cantidad de nutriente necesario en el momento que lo va ocupando de acuerdo a su gran desarrollo. Y se está controlando bastante la fertilización, con una eficiencia bastante alta. Las cantidades que ya se van a perder son muy bajas. Y lo estamos aplicando conforme la planta lo va necesitando. Como dijimos anteriormente, los nutrientes se distribuyen en el bulbo húmedo. Ahí van a estar concentrados los nutrientes y la planta los va a utilizar fácilmente. Si se presentaran deficiencias, rápidamente se pueden corregir. Los nutrientes se pueden asimilar mucho mejor. Obviamente hay economía del agua y fertilizantes. Y algo muy importante que es parte de los objetivos de este tipo de proyecto, que es controlar la contaminación. Entonces, la cantidad de fertilizantes que van a participar en un proceso de contaminación van a ser muy pocos. Y otro aspecto muy importante es que la calidad del producto es mucho mejor. Perfectamente un producto obtenido con sistemas de riego y con fertilización, la calidad es mucho mejor. Sin embargo, hay desventajas. ¿Cuáles son? Podría ser las obturaciones. O sea, lo del taqueamiento o obturación de los goteros por sales que se vayan acumulando en el sistema. De ahí la importancia de los filtros y de estar limpiándolos. Porque a pesar de que se van a usar sales solubles, en algún momento pueden precipitar algunas y producir obturaciones en los goteros. Hay que estar revisando. Se necesita cierta capacitación para preparar las soluciones y calibrar el sistema. Eso con charlas de capacitación, el agricultor ya con el tiempo lo puede hacer perfectamente. Si hay un mal manejo, se puede desalinizar. Recordemos que las sales se concentran en el vuelvo 1. Si estamos aplicando más de la cuenta, entonces se puede desalinizar y más bien el cultivo se va a ver afectado. Y la inversión inicial es alta o relativamente alta. Sin embargo, por ejemplo, vemos ahí que en un cuadradito de 700 metros cuadrados el sistema de riesgo puede andar por los 250 mil. Si se compara con la mano de obra que necesitaría para estar aplicando riesgo por gravedad, entonces aquí se ve la ventaja de utilizar estos sistemas. ¿Cuáles son las sales que se utilizan en los sistemas de fertilriego? Normalmente son sales solubles que ya son muy conocidas por todos. La guria, el nitrato de amonios, el pato de amonio, el fato monamónico, diamónico, monopotásico, nitrato de potasio. Esas son las sales clásicas que se usan. Son las más usadas. Sin embargo, ahora hay fórmulas completas, solubles. Ustedes pueden encontrar en las casas comerciales una fórmula completa soluble en donde ya vienen los tres elementos. Y aquí la ventaja es que usted no tiene que hacer la mezcla o la solución nutritiva, sino que ya está hecha y la aplica. Incluso hay soluciones, hay fórmulas completas para cada etapa de desarrollo. Hay unas fórmulas de inicio, otras fórmulas de desarrollo. La verdad es que son fórmulas bastante caras. Y a veces la concentración o el porcentaje de NTK tal vez no es la adecuada para el requerimiento del cultivo. Entonces, hasta cierto punto, a veces puede quedar sobrando o a veces puede quedar faltando. El fórmulas de potasio es otra. Y para los elementos menores, ahí sí es más fácil estar utilizando ya los productos que vienen preparados. Bifolan, Fretilong, Combi, Poliran Combi, Propap, que ya vienen preparados y listos para utilizarse. Luego viene, algo muy importante es cuando estamos haciendo la solución, que no vayamos a mezclar productos que sean incompatibles, porque se forman precipitados. Entonces, si usted mezcla nitrato de calcio con sulfato de amonio, se forman precipitados de sulfatos, igual que con sulfatos. Entonces, aquí esta tablita les va a servir de mucho para los que en algún momento vayan a utilizar, hacer sus decisiones nutritivas, saber que no tienen que mezclar ciertas, ciertas sales. Entonces, por ejemplo, nitrato de calcio normalmente, que es el que tiene más incompatibilidad con muchos, normalmente se aplica solo, porque es el que tiene más problemas de incompatibilidad. Vamos ahora a los que hay tipos de inyección. Hay varios tipos de métodos de inyección de fertilizantes. Entonces, aquí les pongo este Venturi, que es el que para mí es más práctico, más barato y más útil, porque hay muchos, hay bombas hidráulicas, hay bombas eléctricas, hay hidráulicas. Entonces, hay varios tipos, está el Añado, que es este, está el Dosatron, una bomba que se llama TMB, pero que son, en realidad, ya a nivel de manejo, pueden presentar problemas de inyecciones. Tienen partes móviles que se, que se, fácilmente se descalibran y al final es un dolor estar usando estos sistemas, por lo menos a nivel de pequeño agricultor yo no lo recomiendo. A nivel de pequeño agricultor y mediano, el más recomendable es este inyector Venturi. Este es un inyector Venturi en una finca, esto es en Monteverde. Aquí se ven flores, es un jardincito, pero lo que hay sembrado es, es Chile, que está más adentro. Entonces, se puso el inyector acá y el sistema de riego va por, por, por el subterráneo y va al área de cultivo. Y el inyector Venturi tiene la, es un tubo con una constricción, una disminución del diámetro. El agua viene a cierta, el agua normalmente viene por acá. Pero si usted, si usted cierra esta válvula, entonces el agua se desvía por acá. Aquí se colocan dos llavecitas, una aquí y otra acá, como aquí ven. Entonces usted maneja estas llavecitas, de manera que, que se produzca la succión de la solución nutritiva que está aquí. Esta solución nutritiva se succiona y se sube el sistema de riego. Este es un sistema muy práctico, es un aparato que no tiene partes móviles, nada más se conecta. El cuidado que hay que tener es nada más de manipular bien las llaves. La desventaja es que necesita, hay una pérdida de carga muy importante. Entonces usted tiene que considerar esa pérdida de carga a la hora de, de hacer los cálculos de, de riego. Porque si usted viene aquí con cierta presión, digamos con 10 metros, y con la pérdida de carga que se produce aquí, la presión que tiene aquí ya para la operación del sistema de riego no es suficiente, entonces los guteros no van a poder funcionar. Entonces eso se va a, se tiene que tomar en cuenta a la hora de, de establecer un, un, un venturi en el campo. Con cuánta presión contamos, y de ahí la importancia de los manómetros. Para saber con cuánta presión entramos y cuánta presión salimos. Normalmente aquí se colocan manómetros, aquí y aquí, para ver con cuánta presión se entra y con cuánta presión se sale. Y con estas llavecitas se empieza a manipular, porque ahora vamos a ver una tabla en donde, de acuerdo a la presión de entrada y salida, se va a hacer la succión. Este es un, un venturi educado en un proyecto de riego. Y aquí está la, la bombita. Eso se extrave de un canal. De un canal, no, de una tubería de riego. Es un, un proyecto que tiene, la distribución de la conducción del agua es por medio de tubería. Entonces se conectó a, cada parcela tiene una, una toma. Entonces ahí se conecta la toma a esta bombita. Y se le da la presión al venturi. Este es el venturi. Esta es la manguera de succión. Aquí es el balde con la succión, con la solución. Y aquí están las llavecitas para regular el flujo. Y esta es la llave que debe cerrar para que el agua empiece a circular por aquí. Y aquí, aquí tiene unos, unas previstas que son, es para colocar un manómetro. Se me olvidó el nombre de estas previstas. Pero ahí usted coloca un manómetro con, con, que tiene una punta especial. Inserta el manómetro y le marca la presión. Para evitar colocar manómetros. Entonces con, con estos aparatitos. Y a usted le mide la presión. Y aquí está el filtro. Este sistemita así puede andar como por 40.000 colones. Esta es una tabla de succión. Ve de diferentes, para diferentes condiciones. Tenemos, hay manómetros de media pulgada hasta de dos pulgadas. Cada uno tiene su modelo. Su, su modelo numerado. Eh, hay varias marcas. Y, dependiendo de la presión de entrada. A ver, aquí me refería yo a la presión de entrada. En este caso, eh, la tabla está hecha para, para PSI. PSI son libras por pulgada cuadrada. La relación o la equivalencia hasta aquí. Estas son medidas de presión. Un bar es igual a 14.7 PSI, que es igual a 10 metros columna de agua, que es igual a un kilogramo por centímetro cuadrado. Estas son, estos rangos, no, estas unidades de presión se utilizan indistintamente. Entonces, si a usted le están hablando de PSI, pero usted maneja, eh, 10 metros, eh, maneja metros columna de agua, entonces tiene que saber la equivalencia para no hacerse un enredo. Entonces, aquí, en la tabla se le dan 30 PSI, pero es más fácil para nosotros, bueno, cuánto equivale 30 PSI. Entonces, si, si un PSI es, y 14.7 PSI son 10 metros, entonces ya sabemos, por regla 3, que 30 PSI equivalen a 20 metros columna de agua. Entonces, ya nosotros, para uno es más fácil saber que, que son 20 metros de presión. Entonces, para cada presión de entrada, se puede presentar una presión de salida. Entonces, conforme la presión de salida es más alta, o sea que no hay mucha diferencia de presión entre la entrada y la salida, la succión es más baja, la succión es más baja. Aquí, aquí tenemos lo que llamamos flujo motriz y flujo de succión. El flujo motriz es la cantidad de agua que estamos usando en el sistema de riego. Y el flujo de succión es lo que está succionando el Venturi. Si este flujo motriz es muy bajo, entonces no funciona, no succiona nada. Entonces, esto es algo muy importante que se debe tener en cuenta para, a la hora de hacer el diseño de la escogencia del Venturi, porque si el área es muy pequeña, puede ser que tenga problemas de succión. Por eso es que, en algunos casos, todavía hay, digo, todavía no, en algunos casos se utilizan los modelos de media pulgada, porque son bastante adecuados para áreas pequeñas. Esto que hablamos era del Venturi, pero hay formas prácticas para evitar el uso del Venturi. Si usted tiene una bomba de riego y no quiere utilizar ningún sistema de inyección, perfectamente puede hacer lo que llaman una succión por medio del bombeo. Entonces, coloca una, antes de la succión del agua, o antes de la llegada del agua a la bomba, saca una manguera que está conectada a un recipiente con la solución nutritiva, y la presión de la bomba succiona el fertilizante. Y lo deshubo, aquí no tiene que gastar prácticamente nada. Otra forma, bueno, otra forma que no podría ser, cuando vemos aquella, donde estaba el reservorio, vamos a ver si me doy por rápidamente. cuando tenemos la el reservorio, una parte alta estaba casi al principio cuando tenemos el reservorio, una parte alta aquí perfectamente se puede usar Venturi, si esta diferencia de altura por lo menos es de 20 metros entonces todavía un Venturi de media pulgada puede funcionar aquí pero si no le funcionara usted puede colocar aquí arriba un balde con la solución fertilizante y le conecta con un tubo acá entonces cuando riega lleva consigo la solución nutritiva y la distribuye sin hacer ninguna inversión simplemente coloca un 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 estañón con el recipiente en la parte alta y no tiene que hacer ninguna inversión en ningún inyectador ni nada por el estilo estábamos en esto es un ejemplo de un programa de fertilización en Chile en donde tenemos de acuerdo a la fenología se dividió en inicio, desarrollo, producción y mantenimiento para un total de 23 semanas en donde se le dio a cada etapa fenológica una duración de semanas y un porcentaje del nutriente que necesita para cada estado de desarrollo estos porcentajes para muchos cultivos están establecidos en esta información mucha de esa información la ha desarrollado o la conoce don Eloy Molina y que esto se basa en las curvas de absorción de nutrientes y y para para no estar aplicando nutrientes cuando la planta no lo necesita entonces dependiendo de de todas esas condiciones fenológicas se establecen porcentajes de de utilización que no están tan determinando no se han determinado tan exactamente entonces estos para estos porcentajes de de necesidades de nutrientes ser basados en esta programa de fertilización en donde tenemos 200 bueno aquí es un errorcito ahora vamos a ver una hojita electrónica y aquí son 200 100 y 300 200 creo pero no importa ahora vamos a ver cómo se calculó entonces para ese plan de fertilización se obtienen los kilos de elementos para cada uno el total de sales en el ciclo digamos en en este ciclo el total de sales que necesitan y el total de sales por semana en este caso se va o se está aplicando el fertilizante cada semana normalmente para cultivos en el suelo el manejo del fertilizante del fertilizante puede que sea si usted lo quiere hacer diariamente puede ser que se se haga un poco borroso y no sea tan necesario entonces perfectamente se puede hacer por semana y eso por semana las cantidades de de sal son aquí están determinadas entonces voy a ver rápidamente una 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 en donde tenemos el procedimiento para para llegar a esos cuadros es este entonces aquí tenemos para esta área tenemos fórmulas que están incorporadas a la tabla entonces aquí aquí es donde es el cambio que les dije que era son 200 kilos de nitrógeno 80 de fósforo y 200 de potasio olvidé corregirlos en la anterior pero no importa las las tablas que presenté están hechas con base en estos 280 entonces este aquí tenemos la tabla del porcentaje aplicándolas para cada para cada etapa se va calculando el nitrógeno y el aporte de las otras sales es importante si usted utiliza nitrato de amonio y nitrato de potasio entonces la necesidad de nitrógeno que es de 1.4 tiene que considerar lo que aporta el nitrato de potasio y lo que aporta el fosfato monomón entonces usted va aplicando ahí las fórmulas que ya están incorporadas y al final le va a salir lo que necesita por semana aquí vamos a tener la cantidad de agua para calcular el tipo de más o menos el modelo de inyector usted necesita saber la solubilidad de la sal entonces aquí se utiliza la sal que se utiliza más alta en mayor cantidad que sería esta entonces usted hace el cálculo para esta sal y le determina que el caudal de inyección es de 40 litros por hora entonces para un un masaje que es una marca de de Venturi este oscila en el caudal de inyección mínimo de 38 litros por hora entonces perfectamente se puede usar un modelo 184 que son de media pulgada que están en la tabla que vimos y el caudal de flujo o matriz mínimo tiene que ser de 134 en este caso el caudal el volumen de riego es de 1960 litros recordemos que era 1.96 metros cúbicos entonces vamos a tener el que está suficientemente suficiente el agua que está en el sistema para poder absorber esta solución el tiempo de riego recordamos bueno después cuando tengan chance de revisar atrás el tiempo de riego era de 0.56 que son 33 minutos entonces el tiempo de inyección para estos 40 litros por hora el tiempo de inyección son 10 minutos entonces significa que esos 36 minutos de riego regamos los primeros 10 minutos sin solución solamente agua luego los 10 minutos con la solución nutritiva y luego cerramos la llave de la solución bueno de todas formas ya no va a haber y dejamos otros 10 minutos sin solución que sirve para lavar las tuberías y que no vaya a quedar ninguna sal ahí y aquí incluí para el ciclo la cantidad de sacos que necesitamos de cada sal esto está redondeado redondeado para para comprar los sacos no venden medio sacos entonces está redondeado de que es el precio aproximado el más caro es el fofato monomónico y ese es el costo total por ciclo en este caso sería por un por un ciclo digamos 6 meses 5 meses y el costo total de fertilizantes de sales fertilizantes fue de 118 mil colones que es bueno es relativamente barato vamos a salir de acá entonces estamos en la explicación de ese codito de dónde salió en la conductividad eléctrica algo muy importante es medir la conductividad eléctrica es la concentración de sales disueltas en la solución eso se expresa en esas unidades milimos por centímetro de cimes por metro microcimes por centímetro cada conductímetro tiene diferentes escalas de medición entonces tenemos que saber en qué escala está mediendo pero normalmente el valor de la conductividad eléctrica debe oscilar entre 2 y 3 decesimes por metro si está en microcimes en milimos entonces son 200 300 milimos por centímetro etcétera entonces deben hacer la transformación de que no debe ser superior debe estar en el rango de 2 a 3 decesimes por metro y estos conductímetros también miden el pH entonces el pH debe estar entre 5.5 y 6.5 y también miden los sólidos totales solubles que deben estar entre 1 y 2 gramos por litro hasta 3 gramos por litro si aquí aquí está donde dice concentración gramos por litro en este caso salió 1.7 1.7 2.6 y 3.6 esta de 3.6 pareciera que está un poco pasada entonces habrá que devolverse en la hojita electrónica que les di y que les enseñé para ver dónde se puede ajustar para que la cantidad de sal no sea tan alta aquí en este caso luego vamos ya como la última parte de la charla es algunas referencias al riego por aspersión en pasto de corta también para un área considerando el lago disponible en el reservorio que puede ser 700 800 metros cuadrados hay de diferentes formas de poder aprovechar esa agua una es tomar todo el agua recordemos que que podemos disponer perfectamente de un litro por segundo y colocar un un cañón aquí en el centro este es un un lote digamos de 40 por 20 se coloca un cañón aquí y cubre todo el área y vamos a tener pasto de corta cada mes digamos pero otra forma es hacer como una especie de rotación entonces vamos a tener aquí expresores pequeños que se colocan en el centro del lote y a los luego cuando ya esté de corta se corta y se riega luego se pasa al siguiente y luego así sucesivamente hasta completar los ocho y en cada corta puede perfectamente producir 600 kilos de pasto cada mes digamos dependiendo de la especie así puede ser el periodo de corta entonces a modo de de promedio puede ser perfectamente a 600 kilos de corta cada mes lo cual puede mantener hasta 15 nubillos con pasto suplementario pasto de corta entonces esta es otra forma que es particular en cada caso habría que hacer un estudio un análisis de cada finca porque puede ser que que no necesite tantos apartos sino menos etc esto es solo para pasto de corta para pasto de piso no no se recomienda porque son áreas muy pequeñas y este este es datos de de este mismo diseño para expresión pero recordemos que en este caso de expresión habría que considerar lo que les dije en un principio de lámina neta lámina bruta capacidad de campo PMP habría que tomar muestras de suelo para determinar la capacidad de almacenamiento y con base en eso determinar la frecuencia de riego en este caso de 7 días el tiempo para agregar el lateral número de expresores que sería 1 número de cambios el tiempo de riego en horas 7 horas y esto va a variar en función de cada de cada caso en particular y yo creo que ya terminé esta es la charla que les tenía preparados así de una forma bastante resumida pero que se puede profundizar en cualquier etapa de acuerdo a las necesidades de cada caso en particular pero los criterios los principios son los mismos para poder utilizar adecuadamente el agua que estamos recogiendo o que estamos utilizando una fuente de alguna fuente bueno muchas gracias y cualquier pregunta a la hora muchas gracias don Juan Carlos por la charla tan interesante este vamos a darle el pase a Santiago Arrieta de Bonde Cooperación este para continuar con la agenda adelante muchísimas gracias Katia el día de hoy voy a hablarles nuevamente sobre las opciones de financiamiento que tiene Fundo de Cooperación voy a proyectarles primero un video y luego voy a recapitular sobre lo que hacemos en la fundación verdad lo que trabajamos así que los dejo con el video nada más necesito que don Juan Carlos deje de compartir ahora sí ahora sí estamos Santiago solamente un paréntesis disculpa decirle a los a los participantes que si tienen preguntas las pueden ir anotando en el chat porque luego de esta de este espacio con ustedes pues vamos a hacer las preguntas a don Juan Carlos entonces sí les agradecemos que pongan este cualquier duda consulta que tengan en el chat gracias ok perfecto adelante entonces agricultura proclima es un producto de crédito de Fundo de Cooperación que forma parte del programa crédito a su medida está dirigido a personas productoras agricultoras de todo el país con actividades individuales o asociadas en micro y pequeñas empresas que requieran financiamiento para la apertura mejora y especialización de su finca agrícola así como la implementación de prácticas especializadas que les permitan mejorar los rendimientos y solventar las condiciones climáticas las medidas las medidas que se pueden financiar son abonos orgánicos agricultura de conservación banco de semillas barreras rompevientos deshidratadores solares invernaderos reservorios de agua riego eficiente sistema silboagrícola terrazas agrícolas zanjas bordo semillas mejoradas y entre otras más los créditos van desde los 500 mil colones hasta los 15 millones de colones este crédito acepta garantía prendaria hipotecaria fiduciaria aval del FIDEIMAS y aval del programa adaptados el plazo dependerá del tipo de la inversión y la capacidad de pago de cada cliente siendo el máximo de plazo 60 meses agricultura proclima es sin duda una excelente alternativa para todas las personas productores y productoras de toda Costa Rica es para nosotros un honor trabajar con todas estas iniciativas que tienen que ver con adaptación a cambio climático para mejorar sus fincas les invitamos a conocer mucho más de esta iniciativa en nuestra página web www.fundecooperación.org y en nuestras redes sociales como Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible Ese es más o menos el video que quería mostrarles ahora les voy a proyectar una pequeña presentación y ya les comparto la pantalla ok bueno a nivel general para hacernos un contexto de qué es Funde Cooperación somos una ONG que trabaja con proyectos de cooperación internacional y también a raíz de esto pues surge un programa de crédito que se llama crédito a su medida en donde se busca replicar todo lo que se trabaja con los proyectos de cooperación que van enfocados en la adaptación al cambio climático en la creación de capacidades como por ejemplo el proyecto que marca la charla del día de hoy y todos estos proyectos ya sea que surjan a partir de cooperación internacional o a partir del programa de crédito siempre tienen que tener un componente de viabilidad financiera y viabilidad ambiental en Funde Cooperación nos aseguramos de que esto se dé verdad y siempre estamos de la mano con las personas a la hora de implementar este pues los proyectos que estas emprendan sobre todo en el programa de crédito tenemos presencia a lo largo de todo el país no hacemos distinción tenemos proyectos tanto de cooperación internacional como de clientes del programa de crédito incluso en las islas y la venado y la chira tenemos casos muy exitosos y no hacemos distinción por ninguna región verdad trabajamos a lo largo de todo el país a través del programa adaptados que es el como la mamá de este proyecto y quien ha inyectado los fondos hemos logrado alcanzar un impacto de hasta más de 50 fincas en conjunto con varias instituciones dentro de las cuales se encuentra el INTA en este caso y como les mencioné anteriormente no solamente es implementar medidas de adaptación sino también crear capacidades fortalecer capacidades y precisamente para eso estamos hoy acá verdad es lo que nos trae hoy acá hablando ya más específicamente del programa de crédito tenemos varias opciones siempre enfocadas y tratando de premiar las acciones climáticamente inteligentes sobre todo con un par de productos que son los productos proclima la idea de estos productos es brindar una opción un poco más flexible un acompañamiento real a las personas que quieren implementar este tipo de medidas de adaptación como por ejemplo la que vemos hoy que el riego por goteo ya sabemos que es un sistema muy eficiente y que pues deberíamos implementar en caso de que tengamos algún proyecto agrícola el objetivo verdad es dar una opción de financiamiento flexible tenemos plazos de hasta 120 meses es decir 10 años la tasa de interés varía del 10 al 18% normalmente la cuota por millón de colones que se pida en financiamiento es de 22 mil a 23 mil colones y los montos varían desde los 500 mil como monto mínimo hasta los 75 millones de colones como monto máximo trabajamos con periodos de pago diferenciados de acuerdo a cada actividad para esto como les mencioné antes se da un acompañamiento a lo largo de todo el proceso con la persona interesada la persona productora este y entonces entendiendo la naturaleza de su actividad es como se define se definen las condiciones verdad del financiamiento también presentamos varios esquemas de garantía los comunes y corrientes la garantía hipotecaria la prendaria la mobiliaria o la fiduciaria verdad con confiadores y tenemos un aval de garantía con el con el IMAS el aval FIDEIMAS que está enfocado en personas en condición de vulnerabilidad o pobreza que no tengan que poner a responder verdad entonces también brindamos un apoyo para iniciar desde cero eso es bastante importante ahora entrando un poco con los productos Proclima estos productos premian a nivel de tasa o a nivel de garantía la implementación de una medida climáticamente inteligente como puede ser el establecimiento de invernaderos el establecimiento de un sistema de riego eficiente de un reservorio de agua la elaboración de abonos orgánicos en realidad a nivel integral el manejo de la finca a nivel sostenible es lo que se busca premiar con estos productos entonces para esto se hace un análisis del caso como siempre tenemos que estar muy de la mano con la persona para entender qué es lo que está haciendo y cuál es el aporte que va a hacer a la sostenibilidad del sector agropecuario del país y para esto se premia con una tasa del 12.5% o un aval de garantía que por ejemplo para el caso de que no sea suficiente lo que se ponga en garantía el aval cubra el monto restante para poder acceder al financiamiento que se requiere tenemos un producto enfocado en agricultura y otro producto enfocado más que en ganadería como lo muestra sino diría yo que en el sector pecuario y se pueden implementar estas tecnologías que podemos ver acá a mano derecha algunas tecnologías a financiar pero no se limitan solamente a eso sino que se hace un abordaje real un estudio de caso real en donde se determina cuál va a ser el impacto de esa acción que se va a financiar verdad y siempre velando porque sea una actividad rentable que al final le genere beneficios al productor y también al medio ambiente tenemos otro producto que está enfocado en mujeres hoy en la semana que estamos conmemorando el día de la mujer rural este pues esto nos nos atañe mucho porque hablamos con personas empresarias ganaderas con mujeres empresarias ganaderas y este producto precisamente viene a apoyar a las personas a las mujeres que quieren empezar sus emprendimientos que quieren tomar las riendas de su actividad económica y pues darle un pequeño apoyo en ese sentido las condiciones van desde los 500 mil hasta los 30 millones y las tasas de interés varían según el caso pero normalmente se encuentran del 10 al 14 por ciento como les mencionaba bueno hay varios beneficios diría yo el principal beneficio es que hay un acompañamiento verdadero que no solamente se da el financiamiento por otorgarlo verdad y obtener rentabilidad sino que estamos de la mano con la persona y queremos que realmente salga adelante verdad no se va a financiar algo que no es rentable económicamente y tampoco es bueno para para el medio ambiente hay algunas este condiciones verdad no hay penalización por pronto pago hay aceptación de pagos extraordinarios y formas de pago diferenciadas como les comentaba anteriormente que hay que hacer para aplicar por un financiamiento con funde de cooperación primero hay que llenar una solicitud de crédito que nosotros o en este caso mi persona estaríamos haciéndoles llegar hay que presentar la cédula de identidad por ambos lados y este solicitar el SIC de la SUGEP que es un reporte crediticio que se solicita en cualquier banco para esto nosotros también podemos apoyarles y darles las indicaciones que se requieran para que ustedes puedan completar estos requisitos una vez presentados estos documentos el caso se presenta y puede ser que se asigne a una persona en caso de que sea aceptado verdad una persona asesora de crédito esta persona analiza su caso y presenta el caso y entonces ahí es donde se determina si este se puede formalizar o no se puede formalizar el financiamiento entonces para este fin yo les voy a dejar mi contacto nuevamente acá en el chat para que puedan escribirme les voy a dejar mi número puede ser vía whatsapp vía llamada o correo electrónico estoy a disposición para cualquier consulta que tenga además tenemos información de videos verdad de cómo llenar las solicitudes de crédito cuáles son las referencias crediticias cuáles son las modalidades de garantía que tenemos y cómo se trabaja cómo solicitar el SIC el documento de información crediticia de la SUGEP todos esos videos pueden encontrarlos en la página de YouTube de Fund de Cooperación o me los pueden pedir me escriben y yo se los puedo facilitar con muchísimo gusto es importante mencionar nuevamente que no solamente damos opciones de crédito sino que constantemente tenemos charlas tenemos actividades en conjunto con distintas instituciones y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Facebook Twitter Instagram y en YouTube siempre estamos publicando los videos de las capacitaciones y ahí van a poder pues ampliar sus conocimientos y aprender de todo un poco en realidad este es mi contacto y como les digo se los dejo nuevamente acá en el chat para que me puedan escribir cuando tengan el gusto eso sería todo de mi parte en este momento entonces le devuelvo la palabra a Katia Línez de Linta muchísimas gracias muchas gracias Santiago este vamos a iniciar con las preguntas por aquí tenemos tres preguntas de Laura no Juan Carlos pero se las voy a ir haciendo una por una mejor si gusta está bien la primera dice que tan importante es la calidad del agua de riego bueno ese tema es importantísimo yo no lo toqué me hubiera extendido un poco más pero si es si es fundamental principalmente en sistemas de riego a presión es recomendable siempre realizar un análisis de calidad de agua tomar muestras de agua ya sea de una fuente superficial si es un pozo los pozos normalmente las aguas son como más puras pero ya son como no son aguas superficiales o incluso la llovida este sería conveniente hacer un análisis de calidad de agua para medir conductividad pH la relación absorción de sodio la presencia de de carbonatos bicarbonatos ya dije la cantidad eléctrica hay una incluso hay una tabla que es que es una tabla o un diagrama de clasificación de aguas para riego en donde tiene diferentes consideraciones la conductividad la presencia de sólidos el RAS etcétera es un diagrama que me hubiera estado enseñaros pero en la ficha técnica se los voy a incluir en esa tabla que es muy importante si es bastante importante el análisis de agua perdón la siguiente pregunta es hay consideraciones a tomar en cuenta de acuerdo al sistema de riego si por ejemplo es más importante cuando se utiliza el riego por goteo o cualquier otro sistema de presión ya sea microexpresión o miniaspresión la calidad del agua es fundamental porque hay peligro de obturaciones hay peligro de contaminación hay peligro de concentración de sales en el suelo porque puede ser que las aguas sean muy salinas entonces para riego por goteo no tanto pero para riego por goteo es fundamental el análisis de calidad de agua y la última pregunta que tenemos por acá dice para la agricultura familiar y a pequeña escala qué tipo de riego usted recomendaría bueno a pequeña escala el riego más recomendable es el riego por goteo o incluso puede ser dependiendo del cultivo hay sistemas de riego localizado que es una especie de presión mini microexpresión que también se puede utilizar dependiendo del cultivo pero para mí para mi gusto el más recomendable es el riego por goteo que es más práctico más fácil y en realidad no es tan al final tan caro como siempre se ha creído a pequeña escala puede ser muy caro pero no con el tiempo como la inversión inicial tal vez un poquito que no estaba contemplada antes pero si se ponen a hacer números considerando la mano de obra para aplicar riego normal ya sea con regadera o con sacando agua de una quebrada etcétera el riego por goteo para mí es el más recomendable bueno tenemos aquí un comentario de María José dice muchas gracias por la charla si sería bueno hacer una práctica cuando ya se puedan hacer las actividades presenciales Santiago Arrieta nos deja su contacto y número de celular por si a alguno gusta puedes contactarle y Laura indica gracias por incluir la tabla de calidad de agua en la ficha no sé si alguien tiene alguna otra consulta o comentario bueno si no hay consulta sí les pediría que abramos las cámaras para tomar una foto por favor listos listos sonrían todo el mundo está muy serio serio ¿verdad? sí ya les tomé las fotos serios la foto más seria que he visto en mi vida sí sí les voy a tomar otra entonces un momentito porque sí estábamos como muy serios por la calidad del agua ah bueno mucha sal mucha sal tiene un momentito ya les ahora sí se olvida Katia a mí me gustaría nada más aportar que efectivamente al comentario de María José ojalá que sí podamos hacer alguna o algunas actividades presenciales en realidad fue la pandemia la que nos nos dio este frenazo teníamos todo programado para que fuera presencial con Juan Carlos tuvimos que hacer un plan B hacer la la virtual pero igual como estamos haciendo el reservorio en este momento sí consideramos que vamos a hacer esa actividad presencial y más bien en el reservorio que se está construyendo actualmente puede ser de aquí a diciembre puede ser en enero febrero dichosamente este proyecto va hasta abril entonces sí esperamos poder hacer esas actividades presenciales que son tan importantes para ver muchas cosas ya en el campo entonces todos cordialmente invitados a esas actividades y Juan Carlos esperamos que esté con nosotros todavía ¿verdad? Claro con mucho gusto aprendo bastante ahí y nosotros también muchas gracias ahora yo creo que entonces ya podemos hacer el cierre ya estamos listos sí pues muchas gracias a todos por por esta tercera webinar ya con esto cubrimos un ciclo Juan Carlos está preparando unas fichas en lo que es la gestión de recurso hídrico que creo que se va a complementar muy bien con esto y además de queremos hacer esas actividades presenciales lo cual nos va ojalá ya estén las fichas listas para cuando hagamos la actividad presencial entonces nos va a ayudar montones para comprender mucho mejor en la práctica todo esto muchas gracias a todos y a usted Juan Carlos por compartir ese conocimiento muchas gracias a ustedes gracias gracias muchas gracias 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 Gracias.